Buenos días, bendiciones hermanos, ¿cómo están? Está frío hoy, ¿verdad? Qué bendición Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor ¿Hay caras nuevas? ¿No, verdad? ¿Todos somos de casa? Bienvenida María ¿A quién le gusta que el Señor le hable? ¿A quién le gusta escuchar la voz del Señor? Qué lindo que es, ¿verdad? Cuando el Señor le habla a uno Bueno, vamos a disponer nuestro corazón para que nos hable A través de la palabra profética más segura que es su palabra Amén Trae un mensaje el Señor para nosotros hoy Queremos escucharlo Pero más allá de escucharlo Solamente con nuestros oídos naturales Que nuestro corazón lo atesore también En el nombre de Jesús Vamos a hablar Padre, te damos gracias por esta mañana tan hermosa Señor Gracias por el privilegio que es el poder adorarte Señor El poder alabarte con libertad en este país bello Señor Gracias porque nos has dado la bendición Señor De tener salud hoy y todos estos días Señor Gracias porque podemos abrir nuestra boca y sale una oración Señor Porque nos has dado inteligencia, porque podemos ordenar nuestros pensamientos con base en tu palabra Señor Y así elevar una alabanza a ti Señor con un corazón agradecido Gracias por las cosas tal vez que a veces damos por sentada Señor Pero que es el simple hecho de que nuestro corazón funcione De que nuestro cerebro también envíe señales al cuerpo Señor Y que podamos vivir, podamos comer, podamos caminar Señor Y el poder desplazarnos hasta acá hoy para también escuchar tu palabra Es una bendición Señor Queremos darte gracias por eso Quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí hoy Señor Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo gobierne completamente mi ser Y el de cada uno de mis hermanos Señor Para que cada uno de nosotros esté atento en el Espíritu Señor Para que no haya distracciones, para que lo que sea Señor Que pueda estar en nuestra mente ocupando nuestro pensamiento Nosotros podamos voluntariamente ponerlo a un lado Señor Para enfocarnos en lo que tú tienes en esta mañana para nosotros Háblanos Espíritu Santo a través de tu palabra Trae Señor esa verdad que tú sabes que estamos necesitando en este tiempo como iglesia Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria a ti Y toda la honra a ti Señor en el nombre de Jesús Amén ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? Si recuerdan de qué se trataba el mensaje de la semana pasada ¿Alguien recuerda el nombre, el título de la prédica? ¿No se acuerdan? A la manera de Dios se llamaba Muy bien Y el pastor nos hablaba la semana pasada Acerca de tres tipos de personas ¿Recuerdan? Tres tipos de personas Una Dice que era ese tipo de personas que Solamente buscan sus propios beneficios Que son, dice la palabra, amadores de sí mismos Ese es el primer tipo de persona El segundo tipo de persona Que nos hablaba el pastor la semana pasada Es los que buscan a Dios por las bendiciones Hay también personas como esas Y el tercer tipo de personas que el pastor nos hablaba Es las personas que buscan hacer la voluntad de Dios Eso era un poquito el resumen para los que no estuvieron Un poquito por ahí iba el mensaje de la semana pasada Hoy vamos a hablar Acerca de un camino que existe Entre el primer tipo de persona Y el tercer tipo de persona Entre las personas que Son amadores de sí mismos Y que solamente quieren su propio beneficio Y las personas que buscan agradar al Señor Existe un camino Que se llama el camino a la cruz Y ese es el mensaje que vamos a estar viendo hoy Así le titulamos El camino a la cruz Y es porque Dios no nos obliga A ninguno de nosotros Él no nos fuerza a hacer nada Él nos invita Él nos deja su palabra Nos dio su Espíritu Santo ¿Quiénes aman al Espíritu Santo? Ay, es tan maravilloso Yo lo amo porque ¿Qué seríamos nosotros sin su Espíritu Santo? No tendríamos esa ayuda Un día de esto se escuchaba Alguien que decía Que hay personas que piensan Ay, es que si yo hubiera vivido cuando Jesús vivía ¿Verdad? Que en los tiempos de Jesús hubiera sido tan lindo Y yo digo, claro ¿Qué privilegio tuvieron Lázaro? Marta, María Que él llegaba Que dice que eran sus amigos Que él llegaba Y los visitaba en su casa ¿Qué privilegio? ¿Qué privilegio hubiera sido eso? Pero Solamente donde Jesús estaba en ese momento Pasaban cosas ¿Verdad? El resto de las personas Dependían de estar en el lugar Donde él estaba Para ver las cosas que estaban pasando Pero usted y yo Hoy tenemos al Espíritu Santo Y el mismo Cristo lo dijo Jesús les dijo a sus discípulos Es necesario que yo me vaya Porque vendrá Uno Que estará con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y entendamos algo hermanos A partir de aquí Quiero que ustedes Presten atención No me vean a mí Piensen en el Espíritu Santo Piensen en la palabra Piensen en el mensaje Que el Señor nos está trayendo El día de hoy Porque usted y yo Dice la palabra Que somos templo Del Espíritu Santo O sea Él habita aquí adentro Eso es un privilegio Que nosotros tenemos Antes la presencia del Señor Solo estaba en el tabernáculo Solamente los Tenían que presentar Ofrendas y ir allá Solamente el sumo sacerdote Podía entrar una vez al año A la presencia de Dios Y usted y yo hoy Vivimos en la presencia del Señor Y tenemos al Espíritu Santo Aquí adentro ¿A quién no le da Un gusto enorme eso? Es una bendición ¿Cierto? Partiendo de ahí De que nosotros Somos templo del Espíritu Santo Y de que Él habita aquí Hoy Quiero pedirle también A los chicos A Daniel y a Sebas Que les comento Iglesia Que a partir de hoy Ellos van a estar Con nosotros aquí Ya ellos Están cumpliendo Por edad La etapa De dejar la escuela Dominical Porque ya son muchachos Grandes ¿Cierto? Sebas y Daniel Bienvenidos Porque este mensaje Es una bendición Para todos nosotros Y la idea Es que todos Crezcamos Amén Les voy a invitar Hay lo que el Señor Quiere mostrarnos Hoy En estos pasajes Que vamos a leer Vamos a ir al capítulo Número 1 De Colosenses Y para hablarles Así brevemente De Cómo fue Que se Escribió Esta epístola La iglesia De Colosas No fue fundada Por el apóstol Pablo Él estaba en la cárcel Y la persona Que fundó Esta iglesia Que se llama Epafras Bueno no sé exactamente Si se Si se acentúa En la E O en dónde Pero Epafras Es el nombre Él fue La persona Que Dios usó Para levantar Esta obra En Colosas Y Pablo estaba En la cárcel Cuando Le llega Un mensaje Le llega A este hermano Con un mensaje De Un reporte De cómo estaba Trabajando la iglesia Ya tenía un tiempo De estar caminando La iglesia De Colosas Y este hermano Le lleva En su informe A Pablo Y le dice Que es una iglesia Que Permanece firme En la fe Que se les había enseñado Que Que tienen El amor del Señor Y demás Pero que estaba Pasando algo Y lo que estaba Pasando en la iglesia De Colosas En ese momento Es que estaban Siendo Influenciados Por doctrinas De error Había Una mezcla Lo que hoy Podríamos llamar Sincretismo Que es una mezcla De todo Un poco De creencias Religiosas Una de ellas Era lo que Se les había enseñado La palabra del Señor Pero otras Era Legalismo judíos Acerca de la ley De la circuncisión De todo esto Otras De influencias De Roma Entonces lo que había Era como una mezcla Ellos A pesar de que Ya se les había predicado El evangelio Y estaban Caminando En la fe De lo que se les había Predicado Eran influenciados Por doctrinas De error Entonces Pablo El apóstol Pablo El Señor Lo usa Para enviarles Esta epístola Pero algo que a mí Me llamó mucho La atención Es que Él No se va Directo A atacarlos Y decirles Ustedes están mal En esto No les dice Lo malo De lo que estaban Haciendo Sino que De una manera Muy sabia Y muy estratégica Él Les muestra La verdad Del evangelio Y les habla De quien Era Jesucristo La supremacía De Cristo Les hablaba De lo maravilloso Que es Conocer A Cristo Y acercarse A Dios Para que ese Conocimiento Les sea Suficiente Para eliminar Cualquier otro Conocimiento Errado Que maravilloso A mí Eso me impactó Mucho Porque Es así Para nosotros Hoy también Como aplica Si nosotros Pensamos Quien es Jesucristo Quien es El Espíritu Santo Cuál es La obra Maravillosa Que Él Hizo Y si Intentamos Pensar Siquiera Cómo fue Ese sacrificio Que Él Hizo Por nosotros Eso es Suficiente Hermanos Suficiente Para que Nosotros Digamos Ninguna Otra Doctrina Ninguna Otra Idea Ninguna Otra Filosofía Es Es más Valioso Que Lo que Yo Tengo Que Es una Verdad En mi Espíritu Que es La palabra Del Señor Y es El sacrificio Que Él Hizo Por nosotros En ese Madero Entonces Esto Fue Lo que Hizo Pablo Y lo Vamos a Ver En estos Capítulos Que vamos A leer Vamos a leer El capítulo Uno De Colosenses A partir Perdón Del versículo Disculpen Ahí me equivoqué Puse Del 1 Al 23 Pero es Vamos a leer A partir Del versículo 9 Ahí tienen Usted Bueno está Un poquito Pequeño Pero Voy a leerlo Dice Por eso Nosotros Desde el día Que lo supimos No cesamos De orar Por ustedes Y de pedir Que Dios Los llene Del conocimiento De su voluntad En toda Sabiduría E inteligencia Espiritual Para que vivan Como es digno Del Señor Es decir Siempre haciendo Todo lo que A Él le Agrada Produciendo Los frutos De toda Buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Otra vez Lo repite Todo esto Fortalecidos Con poder Conforme al Dominio De su gloria Para que puedan Soportarlo Todo con mucha Paciencia Así con gran gozo Darán las gracias Al Padre Que nos hizo Aptos Para participar De la herencia De los santos En luz Y que también Nos ha librado Del poder De la oscuridad Y nos ha Trasladado Al reino De su amado Hijo En quien Tenemos Redención Por su Sangre El perdón De los Pecados Él es la Imagen Del Dios Invisible El primogénito De toda la Creación En Él fue Creado Todo lo que Hay en los cielos Y en la Tierra Todo lo Lo visible Lo invisible Tronos Tronos Poderes Principados O autoridades Todo fue Creado Por medio De Él Y para Él Él existía Antes de todas Las cosas Y por Él Se mantiene Todo en orden Él es la Cabeza del Cuerpo Que es la Iglesia Amén Él es el Principio El primogénito De entre los Muertos Para tener La preeminencia En todo Porque al Padre Le agradó Que en Él Habitara Toda plenitud Y por medio De Él Vean que hermoso Por medio De Él Reconciliar Consigo Todas las Cosas Tanto Las que Están En la Tierra Como Las que Están En los Cielos Haciendo La paz Mediante La sangre De su Cruz Y también A ustedes Que en otro Tiempo Eran Extranjeros Y enemigos Tanto En sus Pensamientos Como en sus Acciones Ahora Los ha Reconciliado Completamente En su Cuerpo Físico Por medio De la Muerte Para Presentárselos A sí Mismos Santos Sin mancha E irreprensibles Siempre Y cuando En verdad Permanezcan Cimentados Y firmes En la fe Inamovibles En la esperanza Del Evangelio Que han recibido El cual Se predica En toda La creación Debajo Del cielo Del cual Yo Pablo He llegado A ser Ministro Vamos a Dejar Ahí La lectura En el Vertículo 23 Vean Que hermoso Hermanos Aquí Él está Haciendo Un resumen De lo que Va a ser El resto De la Epístola Básicamente Se Compone De esto Mismo Lo demás Que vamos A estar Viendo Pero Cada vez Va Profundizando Un poquito Más Él Aquí Les dice Para Empezar Que Él Ora Por ellos A pesar De que No Los Conocía ¿Verdad? Él Igual Que Con Otras Iglesias Él Dice Que Él Ora Por Ellos Por Los Que No Me Han Visto Dice Él ¿Verdad? Porque No Los Conocía Pero Él Oraba Por Ellos Porque Había Un Amor Ferviente Por Cristo Por La Obra Y El Evangelio Que Se Estaba Predicando Y Que Ellos eran Fruto De 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 Esa Obra De Llevar El Evangelio A Esa A Esa Localidad Entonces Él Dice Que Él Que No Cesa De Orar Por Ellos Para Que Sean Llenos Del Conocimiento De La Voluntad De Dios Vamos A Ver Un Poquito Por Partes No Se Si Lo Ven Bien Ahí Por Partes Cómo Es Que Se Desarrolla Es Esto Que Acabamos De Leer Lo Dividimos Así Del Versículo 9 9 Y 10 Él Les Dice Que Él Desea Que Ellos Sean Que Ellos Tengan Conocimiento De La Voluntad De Dios Y Que Sean Llenos De Sabiduría E Inteligencia Espiritual Para Que Porque Les Dice El Motivo Después Verdad Y Les Dice Para Vivir Como Es Digno Del Señor Agradándole En Todo Produciendo Frutos Y Creciendo En El Conocimiento Del Que Habían Sido Llenos Porque Dice Que Él Ora Entendamos Que El Apóstol Pablo No Está Orando Algo Que Se Le Antojó Verdad Cuando Nosotros Oramos Quien Quien Ha Experimentado Esa Bendición Tan Enorme Que Es El Orar En El Espíritu Cuando Usted Sabe Que Usted Está Orando Y Está Tocando El Cielo Y Que El Señor Está Escuchando La Oración El Apóstol Pablo Estoy Segura Que Estaba Orando En El Espíritu Cuando Oraba Por Ellos Y Estaba Orando La Voluntad Del Padre Para Esa Gente Que Fueran Llenos Del Conocimiento De La Voluntad De Dios Para Que Dice Vean Que Lindo Lo Que Dice Para Que Vivan Como Es Digno Del Señor Como Es Digno Del Señor Haciendo Todo Lo Que Le Agrada Produciendo Frutos Porque A los Cristianos A los Hijos De Dios No Se Nos Conoce Por Los Dones Que Tengamos ¿Verdad? Mire Usted Puede Servirle Al Señor Todos Los Días De La Semana Podemos Hacer Un Montón De Cosas Pero El Señor No Nos Va A Medir Por Lo Que Hagamos No Nos Va A Medir Por Los Dones Que Tengamos O Por El Ministerio Que Se Nos Ha Entregado El Nos Va Medir Por Los Frutos Que Nos Demos Y Producto De Ese Fruto Es Que Nos En Amor Vamos A A Servirle Al Señor Y Hacer Todo Lo Lo Demás Que Nos Ha Llamado Hacer Pero Él Nos Mide por El Fruto Así Dice La Palabra Verdad Que El Árbol Se Conoce Por El Fruto Entonces Dice Que Él Le Pide Al Señor Que Sean Llenos De Conocimiento De La Voluntad De Sabiduría E Inteligencia Espiritual Esto Como Un Preparativo Para Lo Que Viene Porque Dice Que Sean Fortalecidos Con Poder Después De Entre El 11 Y El 14 Dice Para Que Sean Fortalecidos Con Poder Y Gozosos Dice Con Gran Gozo Darán Gracias Al Padre Que Nos Hizo Aptos Para Participar De La Herencia De Los Santos En Luz Entonces El Señor Nos Quiere Que Nosotros Seamos Llenos Del Conocimiento De La Voluntad Del Señor Para Que Estemos Preparados Porque Cuando Usted Y Yo Decidimos Prepararnos Y Conocer Del Señor Buscar Al Señor De Corazón Con Nuestro Entendimiento El Enemigo Se Va A Levantar Siempre Va A Venir Obstáculos Siempre El Enemigo Se Va A Levantar Para Distraerlo Para Darles Para Que Le De Sueño Para Que Tengan Múltiples Ocupaciones Para Que Usted No Saque Ese Tiempo Que Necesita Invertir En La Presencia Del Señor Para Poder crecer Entonces esta Oración Que Él Hace De Que Sean Llenos Del Conocimiento Es Porque Cuando Usted Y Yo Conocemos Al Señor Empezamos A Tener Esa Dinámica Con El Espíritu Santo De Conocerlo A Él Quien Es Él Nosotros Vamos Nos Enamoramos Como Decíamos Cantábamos Ahora Me Cautivo Tu Amor Sublime Nos Enamoramos Del Señor No Hay Manera De Que Usted Busque El Señor De Transformación Y Yo Sé Que Cada Una De Las Personas Que Está Aquí Hoy Sentada Está Pasando Por Ese Proceso De Transformación Que Hace El Espíritu Santo Todos Estamos Ahí Cuando Eso Se Empieza A Dar En Nuestra Vida Él Nos Fortalece Para Que Cuando Venga La Adversidad Cuando Vengan Las Circunstancias Que Se Levantan Los Vientos Que A A Vientos Quieren Que Nos Hizo Aptos Para Ser Hechos Hijos De Dios Dice Que Él Nos Rescató De Las Tinieblas Y Nos Trasladó Al Reino De Cristo ¿Verdad? Nos Hizo Aptos Porque Usted Y Yo No Merecíamos Eso No Merecíamos El Castigo Después Él Después De Que Les Dice Que Sean Llenos Del Conocimiento Y Que Se Fortalezcan En El Poder de Dios Para Que Puedan Resistir Él Empieza A describirles Quien Es Cristo El Poder De Él Y Les Empieza A Decir Que Él Es La Imagen Del Dios Invisible El Primogénito De Toda La Creación Y Todo Eso Tan Hermoso Que Acabamos De Leer Después Les Dice Él Hizo Todo Eso Para Reconciliar Consigo Todas Las Cosas Las Que Están En La Tierra Como Las El Pecado Separa De Dios Entró El Pecado En La Humanidad Y Dios Es Santo Él Vive En La Santidad Él Habita En La Santidad Y Nosotros Estábamos Impuros Estábamos Sucios Muertos En Delitos Y Pecados Entonces No Podía Haber Comunión De La Luz Con Las Tinieblas Pero Vino Jesucristo Derramó Su Sangre En Ese Madero Hizo Esa Obra Tan Maravillosa Por Nosotros Y Vino A Reconciliarnos Con Él Vino A Hacernos Aptos Para Que Pudiéramos Entrar A Su Presencia Amén Entonces Él Les Explica Verdad Les Habla De Esa Obra Maravillosa Y Esto Para Que Es Y Que Nos Capacita Esto A Nosotros Para Que Valoremos El Sacrificio De Cristo Para Que Veamos El Valor Que Tiene Lo Que Él Hizo Por Nosotros Que Nos Limpió Y Nos Quitó Ese Castigo Que Nos Que Nos Merecíamos Nosotros Éramos Nosotros Los Que Teníamos Que Morir Pero Él Vino A Hacerlo Por Nosotros Por Amor Y Nos Hizo Entonces Aptos Para Poder Entrar En Su Presencia Para Poder Un Día Verle Cara A Cara También Verdad Esto Es Lo Que Él Les Explica Hasta Aquí Y Después Les Da Una Condición Porque En El Señor Todo Es Así Verdad En El Señor Él Nos Dice Yo Tengo Esto Y Esto Y Esto Para Ustedes A Usted Nada Más Le Corresponde Hacer Esta Parte Cuando Nosotros Hacemos Lo Que Nos Corresponde El Espíritu Santo Hace Lo Demás Él Hace Mucho Más Abundantemente De Que Nosotros Pedimos Y Entendemos Cuando Nosotros Nos Alineamos Con Su Voluntad Entonces En El Versículo 23 Él Les Dice Siempre Y Cuando En Verdad Permanezcan Cimentados Y Firmes En La Fe Inamovibles En La Esperanza Del Evangelio Que Han Recibido El Cual Se Predica En Toda La Creación Entonces Ahí Está La Condición Verdad Que Nosotros Permanezcamos Firmes Que No Nos Movamos De Esa Fe La Fe No De Que Va A Pasar Algo No La Fe De La Salvación La Fe Que Nos Fue Entregada Un Día Para Que Nos Digamos Esto Es Mío Mi Dios Es Mi Rey Y Yo Le Le Pertenezco A El Vivo Para Él Y De Aquí Nadie Me Me Mueve Aunque Vengan Las Filosofías Aunque Venga El Montón De Cosas A Mi Nadie Me Mueve De Aquí Porque La Verdad Del Evangelio No Es Que Yo La Escuche Es Que Ya Yo La Viví Porque Yo Tengo El Espíritu Santo Aquí Adentro Quien Puede Decir Eso Yo Tengo El Espíritu Santo Adentro De Mi Eso Me Capacita Para Para Lo Que Sea No Vamos A Pelear Con La Gente Y Andar Como Decimos Repartiendo Bibliazos ¿Verdad? Es Que Si Eso Está Aquí Adentro Lo Que Sea Que Nosotros Hablemos Eso Va A Salir Porque La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Y Si En Nuestro Espíritu Estamos Llenos De La Presencia De Dios De La Palabra Del Señor No Hay Conversación Que Usted Pueda Tener Vana No Hay Conversación Vana Que Nosotros Podamos Tener En Todo Tenemos Que Hablar ¿Verdad? En Todo Tenemos Que Hablar De La Obra De Cristo En Nosotros Cierto Vamos A Pasar Al Capítulo 2 De Colosenses Y Vamos A Leer Del Versículo 1 Al Versículo 15 Estoy Leyendo En La Versión Reina Valera Contemporánea Por Si Desean Buscar La Misma Dice Quiero Que Sepan Que Es Grande La Lucha Que Sostengo Por Ustedes Y Por Los Que Están En La Odisea Lo Mismo Que Por Todos Los Que Nunca Me Han Visto Personalmente Para Que Su Corazón Se Anime Y Para Que Permanezcan Unidos En Amor Hasta Que Alcancen Todas Escuche Las Riquezas Que Provienen De La Convicción Y El Entendimiento Para Que Conozcan El Misterio De Dios El Padre Y De Cristo En Quien Se Hayan Escondidos Todos Los Tesoros De La Sabiduría Y Del Conocimiento Les Digo Esto Para Que Nadie Los Engañe Con Palabras Persuasivas Porque Aunque Físicamente Estoy Lejos De Ustedes En El Espíritu Estoy Entre Ustedes Y Me Alegra Ver Su Buen Orden Y La Firmeza De Su Fe En Cristo Por Tanto Vivan En El Señor Jesucristo De La Manera Que Los Recibieron Arraigados Y Sobre Edificados En Él Confirmados En La Fe Y Rebosantes De Acciones De Gracias Que Es Como Fueron Enseñados Cuídense De Que Nadie Los Engañe Mediante Filosofías Huecas Y Huecas Sutilezas Que Siguen Tradiciones Humanas Y Principios De Este Mundo Pero Que No Van De Acuerdo Con Cristo Porque En Él Habita Corporalmente Toda La Plenitud De La De 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 En Él Que Es La Cabeza De Toda Autoridad Y Poder Ustedes Reciben Esa Plenitud Quien Dice Amén En Él Ustedes Fueron También Circuncidados Pero No Me Refiero A La Circuncisión Física Sino A La Circuncisión Que Nos Hace Cristo Y Que Consiste En Despojarnos De La Naturaleza Pecaminosa Cuando Ustedes Fueron Bautizados Fueron También Sepultados Con Él Pero Al Mismo Tiempo Resucitaron Con Él Por La Fe En El Poder De Dios Que Lo Levantó De Los Muertos Antes Ustedes Estaban Muertos En Sus Pecados Aún No Se Habían Despojado De Su Naturaleza Pecaminosa Pero Ahora Esto Es Para Nosotros Amén Dios Les Ha Dado Vida Juntamente Con Él Y Les Ha Perdonado Todos Sus Pecados Ha Anulado El Acta De Los Decretos Que Había Contra Nosotros Y Que Nos Era Adversa La Quitó De En Medio Y La Clavo En La Cruz Desarmota Además A Los Poderes Y Las Potestades Y Los Exhibió Públicamente Al Triunfar Sobre Ellos En La Cruz Amén Que Poder Hay Aquí Yo No Sé Si Usted Logra Captar En Su Espíritu Lo Que Estamos Leyendo Pero Lo Que La Obra Que Jesucristo Hizo Es Tan Maravillosa Que Yo Creo Que Nosotros A veces Damos Por Sentado Muchas Cosas Estamos Acostumbrados A Andar El Día A Día En Nuestra En Nuestro Rol En Nuestra Rutina Y Inclusive En El Ministerio En Cuestiones De Iglesia Y Demás A veces Estamos Muy Acostumbrados Como Hacemos Las Cosas Ya Damos Por Sentado Pero Si Nosotros Recordamos Por Que Estamos Aquí Cuando Usted Hace Lo Que Haga Para El Señor Cuando Usted Predica El Evangelio Cuando Usted Adora Al Señor Cuando Usted Comparte La Palabra Cuando Usted Enseña A Los Niños Lo Que Sea Que Usted Haga Para El Señor Recordemos Porque Nosotros Lo Estamos Haciendo Recordemos Que Nosotros Nos Debemos A Él A Ese Sacrificio Tan Maravilloso Que Él Hizo Por Nosotros Y Es Por eso Que Nosotros Trabajamos Para La Obra No Es Para Que El Pastor Nos Vea No Es Para Que La Gente Diga Que Carga No Es Para Nada De Eso Es Porque Le Servimos A Él Es Porque Es Lo Mínimo Que Podemos Hacer Para Devolverle Una Pizca De Lo Que El Señor Ha Hecho Por Nosotros O sea Para Ni Si Quiera Devolverle Es Como Un Agradecimiento Tan Profundo En Nuestro Corazón De Que Él Nos Rescató Nos Limpió Nos Hizo Aptos Para Entrar En La Presencia De Dios Porque No Éramos Aptos Usted Y Yo No Calificábamos Pero Él Nos Aceptó Nos Limpió Y Nos Trajo Al Reino De Su Amado Hijo Y Entonces Usted Y Yo Pertenecemos A Él Quien Puede Levantar Su Mano Y Decir Señor Tú Eres Mi Señor Tú Eres Lo Que Dice Su Señor Y Quien Quiere Hoy Voluntariamente Si No Quiere Hacerlo No Lo Haga Decirle En Su Corazón Señor Yo Quiero Hacer Lo Que Tú Quieres Vivir Como Tú Quieres Que Yo Viva Agradarte En Todo Porque Es Señor Es Lo Mínimo Que Puedo Hacer Por Ese Sacrificio Tan Maravilloso Que Hiciste Por Mí Dice El Versículo El capítulo Número Dos Que Acabamos De Leer Viene Siendo Algo Muy Similar A Lo Que Pasó En El Capítulo Número Uno Él Otra Vez Dice Que Él Quiere Que Está Que Está Contento Por Feria Y Se Le Ocurrió Algo ¿Verdad? Es Cuando Uno Está En El Espíritu Puede Andar En La Feria Pero En El Espíritu Pero En Su Espíritu Él Estaba Teniendo Una Lucha Por Esas Personas Entonces Dice Dice Hasta Que Alcancen Todas Las Riquezas Que Provienen De La Convicción ¿Qué Es Una Convicción? Una Una Certeza Una Creencia Muy Firme ¿Verdad? Y El Entendimiento Para Que Conozcan El Misterio De Dios El Padre Y De Cristo O sea Es Algo Muy Similar A Lo Que Acabamos De Leer Él Les Refuerza Lo Importante De Que Ellos Conozcan La Verdadera Razón Del Evangelio A Cristo Y Entonces Eso Va A Hacer Que Ellos Estén Firmes Y Que Esa Convicción No Los Mueva Porque Nadie En Algún Momento Eso Me Pasó Y Venía A mi Mente Ese Pensamiento Y ¿Será Que Todo Esto Es Cierto Vale A usted No Le Ha Pasado Eso No Pues Les Voy A decir Lo Maravilloso Que Hizo El Espíritu Santo Que Cada Vez Que Venía Ese Pensamiento A mi Mente Venía El Espíritu Santo Y Me Recordaba Las Múltiples Veces Que Él Me Ha Librado Del Mal Desde Que Estaba Muy Pequeña Las Múltiples Ocasiones En Las Cuales Él En Su Misericordia Me Ha Hablado Y Ha Confirmado Lo Que Él Dijo Hermano Eso No Se Lo Puede Inventar Uno Eso Es Una Vivencia Personal Con El Espíritu Santo Que Es Lo Que Hace Que Esa Convicción Este Firme En Su Corazón Las Veces Que El Señor Me Sanó Las Veces Que El Señor Me Cumplió Un Anhelo Del Corazón Son Incontables Las Cosas Que El Señor Hace Por Nosotros Que Pueden Ayudarnos A Tener Esa Convicción Tan Firme De Lo Que Nosotros Creemos Y De Lo Que Es Cristo Para Nosotros Que Nada De Lo Que Alguien Diga Ya Fuera Diferente De Esto Nos Debería Mover Porque Esa Convicción Firme En Nuestro Corazón Les Continúa Diciendo Pablo Les Dice Por Tanto Vivan En El Señor Jesucristo De La Manera Que Lo Recibieron Vamos A ver Igual Aquí Un Resumen De Lo Que Estamos Viendo Del Versículo Uno Al Ocho Él Les Habla Igual De La Convicción Y Entendimiento De La Obra De Cristo Que De Tener Ellos Para Que Estén Firmes En La Fe Discernir Las Doctrinas De Error Y Las Intenciones Humanas Que Nos Quieran Apartar De La Verdad Y Después Del Versículo Nueve Al Versículo Quince Les Habla De La Condición Para Permanecer En La Libertad Que Cristo Pagó Y De La Autoridad De Cristo Sobre Las Tinieblas Y Esta Parte Hermanos Es Algo Que Nosotros Tenemos Que Tener Muy Presente Constantemente Porque Él les Habla Aquí De Despojarse De La Naturaleza Picaminosa Dice Que Él No Se Refiere A La Circuncisión Física Porque Eso Era Parte De Las Doctrinas De Error Que Estaban En Ese Momento Verdad Que Los Estaban Desbalanceando Y Era Que Tenían Un Como Un Poquito Enredo Entre Lo Que Se Les Hab Predicado Del Evangelio Y La Ley Verdad Y La Ley Que Cristo Vino A Cumplir Entonces Entre Esos Estaba El Tema De La Circuncisión Y Él Les Dice Pero No De La Circuncisión Humana Física Sino De La Circuncisión Que Hace Cristo Que Es En Nuestro Corazón Que En Que Consiste Esa Circuncisión Que Hace El Señor En Nuestro Corazón Que Nos Despojemos Nosotros De La Naturaleza Picaminosa Cómo Funciona La Circuncisión Física La Natural Es Quitar Eso Que Envuelve El Órgano Que Da Vida Cierto Que Puede Contaminar En Nuestro Corazón Ocurre Igual En Nuestro Corazón El Señor Quita Eso Que Está Alrededor Que Está Impidiendo Que El Espíritu Santo Puede Hacer Esa Obra Maravillosa En Nosotros Y Ahí Nosotros Empezamos A Caminar Cuando El Señor Hace Esa Circuncisión En Nuestro Corazón Y Nos Quita Eso Que Impide Y Eso Que Puede Estar Contaminando Entonces Podemos Podemos Ver Aquí Que Al Nosotros Hacer Eso Discernimos Las Doctrinas Que Pueden Estarnos Queriendo Apartar De La Verdad Nos Despojamos De La Naturaleza Pecaminosa Y Entonces Podemos Entender Esto Que Hablaba En El Versículo Después Del 13 Al 15 Donde Dice Dios Les Ha Dado Vida Juntamente Con Él Y Les Ha Perdonado Todos Sus Pecados Ha Anulado El Acta De Los Decretos Que Había Contra Nosotros Que Nos Era Adversa La Quitó De En Medio Y La Clavó En La Cruz Desarmó Los Poderes Y Las Potestades Y Los Exhibió Públicamente Aquello Que Estaba Escrito Para Nosotros Por Causa Del Pecado Por Causa De Que Estábamos Separados De Dios El Señor Lo Clavó En Ese Madero Había Un Acta En Nuestra Contra Que Decía Que Usted Y Yo Merecíamos El Castigo Eterno Cierto Había Un Acta Que Decía Que Usted Y Yo Merecíamos La Muerte Eterna Y Que Hizo Jesucristo Con Eso El Aclavó En Ese Madero Pero Les Pregunto Para Quienes Aplica Eso Para Quienes Aplica Eso De Que Fue Anulada Esa Acta De Los Decretos Jesucristo Vino A morir Por Toda La Humanidad El Derramó Su Sangre Por Toda La Humanidad Para Que Todos Tengamos Acceso A Eso Pero Solo Cuando Usted Y Yo Hacemos Una Oración Para Aceptar A Cristo En Nuestro Corazón Y Decirle Señor Vengan A Vivir Aquí Perdona Mis Pecados Límpiame Sé Tú Mi Dios Y Mi Señor Mi Salvador A Partir De Él Dice Que Clavó Esa Acta De Los Decretos Que Había En Nuestra Contra La Clavó En Ese Madero Y Ya Lo Que A Nos Nos Condenaba Ya No Está Porque Dice La Palabra Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Jesús Amén Entonces Ya Nosotros No Pertenecemos A Las Tinieblas Porque Cristo Pagó Por Nosotros Nos Limpió Nos Perdonó Quitó Esa Maldición Que Merecíamos Nosotros Y Nos Dio El Privilegio De Ser Sus Hijos Nos Ve Santos A Través De La Sangre De Cristo Entonces Conociendo Nosotros La Verdad Del Evangelio Podemos Discernir Entonces Cuando Hay Una Doctrina Falsa Puede Estar Alguien Predicando De La Biblia Que Puede Estar Diciendo Algo Que No Es Correcto Y Usted Y Yo Tenemos La Responsabilidad Delante Del Señor Hermanos De Pesar Todo Lo Que Se Nos Está Diciendo Pese En Esto Que Les Estoy Hablando Y Les Invito A Ir A Su Casa Y A Revisarlo En La Palabra Y Ver Porque Es Nuestra Responsabilidad Siempre Así Escuchemos Una Predica En Youtube Así Lo Que Nos Escuchemos Puede Sonar Muy Lindo Y A Es Así Tal Cual Como Dice La Palabra Del Señor Sin Más Ni Menos Así Conociendo Nosotros La Verdad De Cristo Podemos Estar Firmes Contra Lo Que El Enemigo Quiera Traer Nuestra Naturaleza Quiera Traer De Nuevo Del Pasado Quiero Leer Para Ustedes Lo Que Dice En Efesios 4 22 Dice En Cuanto A Su Pasada Manera De Vivir Despójense De Su Vieja Naturaleza La Cual Está Corrompida Por Los Deseos Engañosos Y Renuévense En El Espíritu De Su Mente Y Revístanse De La Nueva Naturaleza Creada En Conformidad Con Dios En La Justicia Y En La Santidad De La Verdad La Verdad De Cristo No Entristezcan Al Espíritu Santo Dice En El 30 Al Espíritu Santo De Dios Con El Cual Ustedes Fueron Sellados Para El Día De La Redención Como Les Decía Antes Que Amamos Al Espíritu Santo Porque Fuimos Sellados Con Él Porque Dice Que Él Es Nuestra Garantía De Que Somos Hijo De Dios El Tener Nosotros Al Espíritu Santo Y El Conocer La Verdad Del Evangelio La Verdad De Cristo Es Lo Y Podemos Entonces Despojarnos Pero Hermanos Una vez Más El Señor No Obliga A Nadie Ni Él Nos Va A Forzar A Hacerlo El Señor Nos Invita A Hacerlo A Que Nosotros Voluntariamente Digamos Esto Ya No Esto Me Conviene Esto No Me Conviene Y Nosotros Debemos Aprender A Decir Que No A Veces Como Que Como Que El Ser Humano Siente Cierta Con Comportarse De Cierta Forma O De Participar En Cierto Grupo Etc Pero El Señor Quiere Que Nosotros Aprendamos A Decir No Para Decirle Si A Él A La Forma Como Nos Predicaba El Pastor La Semana Pasada La Forma De Dios Hacer Las Cosas A La Manera De Dios Como Él Quiere Que Se Hagan Que Seamos Santos En Toda Nuestra Manera De Vivir De Eso Se Trata El Despojarnos Nosotros De Eso Se Trata Este Camino A La Cruz De Que Nosotros Decíamos Hay Un Tipo De Persona Que Quiere Sus Propios Beneficios Y Solamente Vivir Son Amadores De Sí Mismos Quieren Solamente Lo Que Les Conviene Y El Tercer Tipo De Persona Es La Que Quiere Hacer La Voluntad De Dios No Estamos Diciendo La Persona Perfecta Que Vive Como Si Nunca Nada Malo Pasara No Estamos Diciendo La Persona Que Quiere Hacer La Voluntad De Dios Que Se Equivoca Pero Quiere Que Que A veces Tropieza Pero Sigue Pero La Gracia Del Señor Es Suficiente Y Se Levanta Y La Palabra Del Señor Dice El Que Confiesa Sus Pecados Y Se Aparta Alcanza Misericordia Esa Persona Esa La Que Entiende Que El Señor Pagó Un Precio Muy Alto Dando Su Vida Para Que Nosotros Entonces Si Un Dijimos Si Señor Yo Quiero Que Tú Seas El Señor De Mi Vida Entonces Vivamos Acorde A Esa Confesión Que Hicimos Con Nuestra Boca La Palabra Del Señor Dice Que Lo Que Lo Confesemos Con Nuestra Boca Y Lo Ese Sacrificio Honrar El Sacrificio Que Jesucristo Hizo Por Nosotros Darle El Lugar Que Merece El Espíritu Santo En Nuestra Vida En Toda Nuestra Manera De Vivir En Todo Hermanos Cuando Estemos En La Casa Cuando Estemos En El Carro Cuando Estemos Frente A La Computadora Que Tal vez Nadie Más Está Viendo Lo Que Nosotros Estamos Viendo Que Transacciones Hacemos Cuando Estamos En El Grupo De Los Amigos Cuando Estamos En Familia A veces En Familia Es Muy Fácil Confundirse Y Sentirse Tan Cómodo Que Uno Se Deja A veces Decir Cosas O Hacer Cosas Que No Honran A Dios Y Recordemos Antes De Ser Hijos De Nuestros Padres Somos Hijos De Dios Y Debemos Honrar Al Señor En Todo Momento En Todo Lugar Donde Nosotros Estemos Eso Es El Camino A La Cruz Eso Es Se Le Ha Obligado Nosotros Decidimos Voluntariamente Por Agradecimiento Al Señor A Esa Obra Maravillosa Que Él Hizo Decir Un Día Señor Haz Conmigo Como Tú Quieras Y Si Un Día Le Dijimos Eso Él Se Lo Toma Muy En Serio Y Él Lo Hace Y Él Va Transformándonos Dice La Palabra Que Él Empezó En Nosotros Una Buena Obra Y Que Él La Perfeccionará Hasta El Día De Jesucristo No Es Que Aquel Día Hará Algo Para Perfeccionarla No Es Que Ese Día Se Completará La Obra Que Él Está Haciendo Pero Él Está Haciendo En Nosotros Todos Los Días Y Es De Nosotros Todos Los Días El El Rendir Al Señor El Saber decir No 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 Me Conviene Esta Música No Es De Nosotros Responsabilidad Decir Esto Este Tiempo No Me Conviene Invertirlo En Esto Me Conviene Invertirlo En Esta Otra Cosa Así Es Como El Señor Quiere Que Nosotros Que Nosotros Vivamos Pero Como Les Decía Es Algo Que Nosotros Hacemos Conscientemente Pero No Por Obligación No Por Decir De Es Que Toca No Por Amor Hermanos Por Amor Es Que Uno Obedece Verdad Por Amor Es Que Uno Cuando Estábamos Pequeños Uno Le Decía Si No Hacen Tal Cosa Entonces Tal Y Tal Verdad Entonces Uno Estaba Muy Acostumbrado A Obedecer Casi Que Por Miedo Pero Ahora En El Señor Es Muy Diferente Porque Hemos Podido Ver Gustar Como Dice La Palabra Las Bondades Vamos a ver Brevemente Unos versículos Del capítulo Número 3 De Colosenses Y Aquí Vamos a ver Cómo Nos Aplica Esto A Nosotros Esto Que Hemos Estado Viendo Del Versículo Uno Al Once Y Dice Puesto Que Ustedes Ya Han Resucitado Con Cristo Verdad Ya Se Dio Esa Transformación Y Ese Paso Puesto Que Ya Ustedes Han Resucitado Con Cristo Busquen Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado A La Diestra De Dios Pongan La Mira En Las Cosas Del Cielo Y No En Las De La Tierra Porque Ustedes Ya Han Muerto Nuevamente Les Dice Y Su Vida Está Escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Que Es La Vida De Ustedes Se Una Condición Por Tanto Hagan Morir En Ustedes Todo Lo Que Sea Terrenal Inmoralidad Sexual Impureza Pasiones Desordenadas Malos Deseos Y Avaricia Eso Es Idolatría Por Cosas Como Esta Les Sobreviene La Ira De Dios A Los Desobedientes Nosotros No Somos De Esos En El Nombre De Jesús También Ustedes Practicaron Estas Cosas En Otro Tiempo Cuando Vivían En Ellas La Blasfemia Y Las Conversaciones Obscenas No Se Mientan Los Unos A Los Otros Pues Ya Ustedes Y Les Recalca Ya Ustedes Se Han Despojado De La Vieja Naturaleza Y De Sus Hechos Y Se Han Revestido De La Nueva Naturaleza La Naturaleza Del Nuevo Hombre Que Se Va Renovando A La Imagen Del Que Lo Creó Hasta El Pleno Conocimiento O Inculto Siervo Libre Sino Que Cristo Es En Todo Y Está En Todos Si Continuamos Leyendo Ahí Más Adelante Él Les Dice Que Se Revistan De Y Les Empieza A Hablar Una Serie De Características Si Nosotros Comparamos Esto Con Lo Que El Apóstol Les Habla A Los Gálatas Es Algo Muy Similar Él Les Habla Aquí No Tal No Lo Lo Con Con El Mismo Título De Las Sobras De La Carne Y El Fruto Del Espíritu Pero Viene Siendo Algo Muy Similar Él Les Dice Que Como Ya Ellos Murieron Y Resucitaron Con Cristo Igual Nosotros Entonces Despójense ¿Verdad? Dice Hagan Morir En Ustedes Lo Terrenal A veces Cuando Uno Lee Este Pasaje Principalmente En La Reina Valera Que Dice Pues Si He Resucitado Con Cristo Poner Los Ojos En Las Cosas De Arriba No En Las De La Tierra Y Uno Podría Pensar Que Es Como Como Que Dios No Quiere Que Yo Haga Nada Entonces Que No Puedo Enfocarme En Nada De Estudiar Y Esas Cosas Terrenales Porque Tengo Que Enfocarme Solo En Lo De Arriba No Se Trata De Eso Dice Que Si Nosotros Hemos Resucitado Con Cristo Entonces Que Busquemos Las Cosas De Arriba Es Decir Lo Que Le Agrada Al Señor Las Cosas Santas Que Busquemos Estudie Usted Prepárese Muchachos Esfuércense Hagan Todas Las Cosas Que Aquí Tenemos Que Hacer Pero En Todo En Agradar Al Señor Que En Nuestra Vida Siempre Nosotros Tengamos Eso Muy Claro Que Nos Debemos A Él Por Ese Sacrificio Que Él Hizo Con Nosotros Por Nosotros Entonces En El Capítulo 3 Él Les Habla De La Nueva Vida En El Espíritu ¿Verdad? De Ese Eso Es Como Una Una Representación De Lo Que Nosotros Hacemos Cuando Nos Bautizamos Es Un Acto De Fe De 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 Dejo El Viejo Hombre Y Resucito En Fe Con Cristo Ya No Quiero Esa Antigua Manera De Vivir Quiero Vivir A La Manera De Dios Entonces Él Les Dice Usando Ese Lenguaje Si Ya Ustedes Resucitaron Con Cristo Nosotros No Hemos Resucitado Físicamente Porque No Nos Hemos Muertos Pero Nosotros En El Espíritu Si Morimos Al Viejo Hombre Y Resucitamos A La Naturaleza A La Vida Espiritual Que El Señor Quiere Que Nosotros Tengamos Entonces Ya No Pertenecemos A Este Mundo Estamos En Este Mundo Pero No Somos Parte Entonces Morimos A La Vieja Naturaleza Y Resucitamos Con Cristo Por La Fe Y Nuevamente Voluntariamente Morir A La Carne No Alimentarla Más Sino Al Espíritu Por Medio De La Palabra De Dios Y La Oración Y Aquí Quiero Hacer Una Pausa Ya Cómo Es Que Nosotros Logramos Hacer Todo Esto Cómo Es Que Llegamos Al Pleno Conocimiento De Dios Y Cómo Es Que Podemos Dar Fruto Y Cómo Es Que Hacemos Morir La Naturaleza Pecaminosa Y Cómo Es Que Se Hace Todo Esto Recordemos Lo Que Hablamos Al Inicio Tenemos El Espíritu Santo De Dios En Nosotros Aquí Él Habita Tenemos La Palabra Del Señor Que Es Nuestra Lámpara Nuestros Pies Con Eso Con Estas Dos Preciosas La Persona Del Espíritu Santo Y La Palabra Del Señor Estos Dos Recursos Tan Hermosos Que El Señor Nos Dejó No Hay Persona Que Pueda Decir Es Que Yo No Puedo Verdad Si Podemos Porque El Señor Está En Nosotros A Través De Su Espíritu Santo Puede Ser Que Al Inicio Uno Lea La Biblia Y Tal Vez No Entienda Todo Lo Que Dice Pero Persevere Persevere Continúe Leyendo Continúe Buscando Pídale El Espíritu Santo Ore Dígale Señor Abre Mi Entendimiento Para Que Yo Pueda Entender Lo Que Hay Aquí Que Lo Que Tú Me Quieres Hablar Aunque Sea Un Pasaje Hablaba Yo Con Una Person Hace Esos tres Versículos Usted Se Asegure Que Los Entendió Que El Espíritu Santo Le Habló Y Así Tenga Que Pasar Una Semana Con Esos Tres Versículos Es Mejor Eso Que Leerse Un Capítulo Entero Y No Entender Nada Entonces Enfoquémonos En Escudriñar La Palabra Que Es Escudriñar No Es Leer Así Por Encimita Es Meterse Ahí Orar Para Que El Que Hay En La Palabra Del Señor Para Que Entonces Abundemos En El Conocimiento De El Podamos Estar Firmes Y Con La Obra Del Espíritu Santo En Nosotros Podamos No Solo Crecer Sino También Compartir La Palabra Del Señor Con Los Que La Necesitan Es Buscando Al Señor En Oración Leyendo La Palabra Del Señor Como Nosotros Podemos Crecer Amén Hay Personas Que A veces Están Muy Acostumbradas Como A Sentir ¿Verdad? Sentir La presencia O Sentir Pero Nosotros Hemos sido Llamados A Caminar En El Espíritu A Veces Hay Cosas Que No Se Sienten Pero Hay Cosas Que Se Saben En El Espíritu Eso Es Lo Que Nosotros Somos Llamados A Caminar Si Usted No Siente En Algún Momento No Se Preocupe Si De Dios Adelante Camine Porque El Señor Está Con Usted Aunque No Entienda Aunque No Vea Aunque No Sienta Nosotros El Señor Nos Hizo Seres Emocionales Es Una Bendición Las Emociones Pero Ellas No Nos Deben Gobernar Nosotros Debemos Ser Gobernados Por El Espíritu Y Así Entonces Nos Aseguramos De Cien Cien Vamos A Dar En El Blanco Cuando Somos Guiados Por El Espíritu De Dios Entonces Pablo Tuvo Esta Estrategia Tan Hermosa Tan Sabia Del Señor De Haberles Hablado A Ellos De Cristo De Las Maravillas De Ese Secreto Que Hay En Ese Sacrificio Que Hizo Jesús Por La Humanidad Les Da Esa 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 Reseña De Quien Fue De La Obra De Cristo Y eso Aplica Para Nosotros Hoy Que Nosotros Recordemos Que Si Estamos Fortalecidos En El Conocimiento Del Señor Podemos Resistir A Los Engaños Del Enemigo Para Ir Cerrando El Camino A La Cruz Hermanos Es Por La Puerta Angosta Y La Misma Palabra Lo Dice No Todo El Mundo La Haya No Todo El No Todas Las Personas Les Gusta Porque El Ser Humano Es Muy Dado A La Comodidad Es Muy Dado A Sentirse Bien Y Nuevamente No Vivimos Por Sentimientos Ni Emociones Vivimos Por El Espíritu Y A veces Vivir En El Espíritu Implica Morir A veces No Siempre Vivir En El Espíritu Implica Morir Pero A veces Nosotros Hay una Lucha Interna ¿Verdad? De Señor Pero es que yo siempre he sido así O Ni siquiera Señor A veces nada más es un pensamiento Es que yo siempre he sido así Pero hoy podemos Orar y decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo Yo siempre he sido así Pero si tú quieres que yo cambie Yo estoy dispuesta a hacerlo Para agradarte Para vivir Como decía Como leíamos en el capítulo 1 Como es digno del Señor Como es digno de Él A la manera que a Él le agrada Porque es Como les decía Para mí esto Me impactó muchísimo Cuando hacía este estudio Señor Como es que nosotros A veces pasamos por alto El sacrificio que hiciste Es que Vivir para Ti El negarnos a nosotros mismos El decir No, esto no me conviene El un día Nada más Abrir la boca Y que salga la palabra del Señor Y hablarle a alguien de Cristo Lo que sea Que hagamos para el Señor Es con ese entendimiento Con ese agradecimiento Que debe haber en nuestro corazón Por ese sacrificio Que Cristo hizo Nuestra vida Y el paso por esta tierra Es tan corto hermanos Tan corto Que el ser humano A veces Se enfoca tanto En disfrutar En vivir Este De la manera Que cree Que es la más Conveniente O la más Cool ¿Verdad? Y no nos damos cuenta Que el paso Por esta tierra Es un Un espacio Que Dios nos Regaló Para que le conozcamos Para que vivamos Para Él Para que el resto De nuestra eternidad La vivamos con Él A veces Damos por sentado La salvación Y la palabra Dice que tenemos Que cuidar Nuestra salvación Con temor Y temblor Porque Cristo Viene pronto Y Él viene Por una iglesia Limpia Una iglesia Sin mancha Una iglesia Que esté buscando La santidad Perfecta No Porque Él sabe Que no vamos A ser perfectos En esta tierra Pero Él viene Por una iglesia Que se esté guardando Una iglesia Que esté perseverando En la fe Una iglesia Que esté compartiendo El mensaje Una iglesia Que no se No se doblegue Ante los otros dioses Él viene Por una iglesia Limpia Y usted y yo Debemos limpiarnos Todos los días De estas cosas Los pensamientos Hermano Los pensamientos Muchas veces Nos apartan Del Señor Y del propósito De Dios Tenemos que aprender Como llamamos nosotros Y muchos ya aquí Lo han escuchado Un inventario De pensamientos ¿Qué es un inventario De pensamientos? Pues todos los días Asegúrese usted De saber la fuente De sus pensamientos Porque si vienen De su alma Usted tiene que Llevar los cautivos A la obediencia a Cristo Si vienen del enemigo Usted reprenda al enemigo Y si vienen de Dios Obedezcale Eso es hacer un inventario De pensamientos Que no pasemos El día entero Sin saber Mira hoy pensé algo Y las maquinaciones Muchas veces Son las que nos llevan A hacer cosas Que nos apartan Del propósito De Dios Como meta Para este 2020 Pongámonos Señor Ayúdanos a hacer Un inventario De pensamientos Todos los días Entre las muchas Otras metas Que usted ya se ha propuesto Señor ayúdame A ordenar Mis pensamientos Para que mi mente Sea renovada En tu palabra Para que si viene Un pensamiento Rebelde a mi Yo pueda Tomarlo en ese momento Y darle el tratamiento Que ese pensamiento Necesita Si es a la cruz A la cruz Si es reprender Al enemigo Reprenderlo Si es obedecer Obedecer En el momento Para que seamos Diligentes Porque así son Los dardos Así es como Trabaja el enemigo Muchas veces Viene con un pensamiento Pequeño Y provoca Un gran incendio Y no nos damos cuenta Hasta que ya estamos Muy lejos Pero si nosotros Abordamos los pensamientos Día tras día A veces vienen Pensamientos rebeldes Y no los discernimos Oremos por el discernimiento Hermanos Oremos para que El Espíritu Santo Nos agudice El discernimiento Y podamos ver En el Espíritu Lo que estamos Lo que estamos recibiendo Y seamos diligentes Si el Señor Nos dice Esto no Esto no No es momento De jugar Y de decir Ay Señor Cuando ya estemos En las últimas Me arrepiento Eso sería No valorar El sacrificio Que Cristo hizo Que pensamiento Tan egoísta Tener nosotros A veces El dar El postergar Cosas que el Señor Nos está pidiendo Hermanos No seamos No seamos Así Pensemos Y valoremos Ese sacrificio Que Cristo hizo Por nosotros Él no se negó A sí mismo Él tenía toda su gloria Él estaba sentado En su trono Él tenía todo Y no escatimó Todo eso El ser igual a nosotros El venir y caminar Entre los hombres Morir por nuestros pecados Él no tenía Él no tenía que hacerlo Éramos nosotros Los que teníamos que hacerlo Morir Y morir Y ahí hubiéramos quedado ¿Verdad? Castigo eterno Pero Él no escatimó Dar su vida Sufrir El camino Que le tocó A Jesús Hacia la cruz No se compara Con el que nos toca A nosotros A nosotros Él nos hizo Ese camino Mucho más fácil Porque Él llevó La peor parte Ustedes se han puesto A pensar Cómo fue El camino Donde Él llevaba Esa cruz Les voy a invitar A que nos postremos Sálgase de su silla Sálgase de su silla Dice el Espíritu Santo Que muchas veces Él ha hecho auditorías En nuestro corazón Y hemos dado Por sentado Que Él Murió en ese madero Y hemos estado Acostumbrados A llevar una vida De cristiano Como hemos visto A otros hacerlo Y como se ha Creído Hoy dice el Espíritu Santo Yo estoy llamando A esta iglesia A no ser cristianos Como los que ustedes Ven allá afuera Que son livianos Yo estoy llamando A esta iglesia A ser cristianos En el Espíritu Dice el Señor Si son cristianos Es porque siguen Las pisadas de Cristo Si son cristianos Es porque quieren ser Como el Maestro Y el Maestro Quiso Negarse a sí mismo Para hacer la voluntad Del Padre Y dice el Espíritu Santo Muchas veces Ha menospreciado Ese sacrificio Porque a veces Ni siquiera Se han sentado A pensar Ni siquiera Se han detenido Un momento Dice el Señor A pensar Como fue Que yo lo viví Dice el Señor Han tomado Un momento Dice el Señor Ustedes Para pensar Como fue Ese sacrificio Que yo hice Pues hoy Los invito Dice el Espíritu Santo A que con temor Y temblor Dice el Señor Delante de mi presencia Los estoy llamando A que mediten Dice el Señor En que ese sacrificio Que yo hice Por ustedes No fue en vano Ese sacrificio Que yo hice Por ustedes Dice el Señor Fue para darles vida Para que ustedes No murieran En sus pecados Merece Que ustedes vivan Una vida santa Porque sin santidad Nadie me verá Dice el Señor 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 te pedimos Perdón Te pedimos Perdón Señor Si nosotros Hemos sido Indolentes Señor Si no hemos Valorado La obra Que tú hiciste Por nosotros En ese madero Te pedimos Perdón Señor Y te pedimos Espíritu Santo Revelanos Revelanos Señor Ese conocimiento Profundo De tu verdad De tu palabra Señor Para que nosotros Estemos Alineados Contigo En todo momento En el espíritu Señor Para que no Para que no Nos cueste El entregarte Señor Lo que tú Tú nos pides Porque muchas veces Nos cuesta Entregarte Cosas Que tú Nos estás Pidiendo Señor Porque Nos amamos Tanto a nosotros Mismos Señor Y queremos Amarte Primero a ti Señor Que tú Estés Por encima De todas Las cosas En nuestra Vida Señor Ayúdanos Señor A comprender La profundidad De ese Sacrificio De ese De ese Regalo Tan preciado Que nos Diste Señor Que es la Salvación Ayúdanos Señor Para que no Seamos fríos Que no Seamos Señor Como quien Ve de lejos Las cosas Sino que Estemos Señor En el espíritu Y que así Podamos Señor Entender Que tú Lo hiciste Por nosotros Y que también Hay muchos Allá afuera Que necesitan Conocerte Señor Que necesitan Escuchar Tu palabra Que necesitan Escuchar De esta Verdad Que transforma Señor Te lo pedimos En el nombre De Jesús Y aquí Estamos Señor Nos arrodillamos Como un Acto De bendición Delante De ti Señor De rendición Delante De ti Para decirte Queremos hacer Las cosas A tu manera Señor Y no a la nuestra Si nosotros Te decimos Señor Es porque Queremos hacer Lo que tú Dices Señor Y no lo que Nosotros Queremos Trae esa Convicción A nuestro Corazón Señor Te lo pedimos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Bendito Señor Tú eres Santo Te alabamos Señor Porque tú Eres Grande Y poderoso Señor Te alabamos Porque tú Eres Bueno Te alabamos Señor Quien Como Tú Quien Como Tú Señor Quien Como Tú Señor No hay Nadie Señor No hay Dios Que pueda Hacer Las cosas Que tú Haces Te amamos Señor Te amamos Vamos Vamos a Continuar Les invito A tomar Su asiento Y ya Vamos A terminar Bendito El Señor Por su Espíritu Santo Que Él Es tan Hermoso Veíamos Ya Para Terminar El camino A la cruz Es por la Puerta Angosta Que nosotros Recordemos Lo que dijo Jesús Él dijo A sus Discípulos Si alguno Quiere Venir En pos De Mi Niéguese A sí Mismo Tome Su Cruz Y Sígame El camino A la Cruz Se Conoce En la Presencia De Dios Hermanos Y el camino A la Cruz Es personal Por más De que Otros Oren Por Nosotros Cuando Ya Nosotros Tenemos El Entendimiento De Cristo Él Nos va A pedir Cuentas A nosotros Entonces Como Orábamos Ahorita Pidámosle al Señor Que Él Nos dé Ese Entendimiento De Su Obra Maravillosa Para Que Para que No nos Cueste Entregar Para que No nos Cueste Morir Para que No Digamos Otro Día Sino Que Por amor A Él Nosotros Le entreguemos Lo que Él Nos pide Y Y que Podamos Ser cada Día Más Como Cristo Que Podamos Caminar Este Camino Hacia La Cruz Hacia Entregarnos A Él Todos Los Días Porque Esto Es De Todos Los Días No Es Como Que Vamos De Vez En Cuando Es De Todos Los Días Morir A Nuestra Humanidad Así Que Ya Vamos A cerrar Les pido A los Muchachos De la Alabanza Que Que Nos Dirijan Con Un Canto Y Aprovechemos Este Espacio Para Para Orar Nuevamente Y Para Cada Uno Ya A su A su Manera Hágalo Delante Del Señor Les Invito A que Si Se Quieren Postrar Otra Vez Si Quieren Levantar Sus Manos Si Quieren Salirse De Su Silla Oremos Para Que El Espíritu Santo Nos Permita Ser Sensibles A la Obra De Él Y Al Propósito De Él De Ese Sacrificio Que Él Hizo Pongámonos De Pie Y Adoremos Al Señor Y Oremos Ore Usted Ahí En Su Silla O En La Posición En La Que Usted Dese Estar Óre Al Señor Y Dígale Señor Yo Quiero Estar En El Lugar Donde Tú Quieres Que Yo Esté Quiero Estar En Tu Presencia Porque Ahí Es Donde Somos Formados Donde Somos Consolados Donde Es Renovada Nuestra Mente En La Presencia Del Señor Es Donde Viene Ese Conocimiento De Su Verdad Así Queremos Hacerlo Señor No Es Obligación Para Usted En Este Momento Hacer La Oración Pero Si Alguien Quiere Hacerla Yo La Voy A La Voy A Dirigir Para Que Para Que Si Alguien Desea Reconciliarse Con El Señor O Ponerse A Cuentas Con El Señor Pedirle Perdón Lo Hagamos Señor Queremos Pedirte Perdón Por Nuestros Pecados Y Si Alguien Que Nos Este Viendo Por Internet Desea Hacer La Oración Para Invitar A Jesucristo Al Espíritu Santo A Vivir En Su Corazón Puede Hacerlo Señor Queremos Pedirte Perdón Por Nuestros Pecados Reconocemos Señor Que Te Hemos Fallado Reconocemos Que Somos Pecadores Pero Que Tu Sangre Nos Cubre Creemos Que Tú Eres El Hijo De Dios Y Que Viniste A Dar Tu Vida Por Nosotros Para Perdonarnos Para Limpiarnos Queremos Pedirte Que Vengas A Morar En Nuestro Corazón Que Nos Limpies Que Nuestro Nombre Sea Inscrito Y Nunca Borrado De Ese Libro De La Vida Señor Donde Estaremos Nosotros Señor En Fe El Día Que Tú Nos Llames A Tu Presencia Señor Queremos Que Nos Llames Por Nuestro Nombre Señor Te Aceptamos En Nuestro Corazón Como Nuestro Único Salvador Y Te Pedimos Perdón Por Nuestros Pecados Y Te Pedimos Que Guíes Y Señores Sobre Nuestra Vida Señor Señor Si Hemos Estado Caminando Lejos De Ti Si Alguna Persona Ha Estado Señor Meditando En Que Debe Volver Te Pido Que Tu Sangre Nos Cubra Señor Que Perdone Nuestros Pecados Y Nos Ayude Señor A Caminar Como Es Digno De Ti Señor Como Es Digno De Ti Señor Tú Mereces Que Te Brindamos Nuestra Vida Señor Lo Mereces Porque Diste Ese Sacrificio Por Nosotros Gracias Señor Gracias Por Tu Por Tu Perdón Gracias Por Tu Obra En Nosotros Señor En El Nombre De Jesús O Tú Los